Gran baile de feria de la Capilla Jesús Yolotepec, municipio de Santiago de Anaya Hidalgo. Sábado 15 de febrero, se presenta desde Mazatlán, Sinaloa. Viene con todos sus éxitos. Banda Tierra Sagrada. Y de otra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor a bucanas que me intranquilice. Su falda cortita y su escote me incita a besar, su boquita y mis manos perder dentro de su sostén. Sí, lo escuchaste bien. Banda Tierra Sagrada. No me quedé con las ganas y te traje la banda pa' que veas cómo me traes. Esa niña de tu ventana, quiero ver esa trompita. Eres tú mi ternurita, la que me hace suspirar. Además, el grupo que está creando los mejores éxitos. Alcalde Sonora. No me llames más. No me escribas más. No vengas a joder. Porque ya no soy el mismo tonto. Sí, Alcalde Sonora. Solo me gusta, de mi amor abusa. Y tu juguete no quiero ser más. Y desde la Ciudad de México, mucha sexualidad y la mejor música, DJ Cherry. Desde Zacatelco, Tlaxcala. Sonido Gitano. ¡Vamos a irla! ¡Venga! Desde Zacatelco, Tlaxcala. Sonido Gitano. ¡Vamos a ver los sabrosos! Domingo 16 de febrero. Eduardo Alonso, la voz del sabor. Banda, la más prendida. Grupo Nortemanía. Banda, Divino Salvador. Gran baile de feria de la Capilla Jesús Yolotepec. Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. Persona que altere el orden público será sancionado con 10 mil pesos. Ven, asiste y diviértete. ¡Te esperamos! ¡No faltes!